Hola, Tulay, ¿cómo estás? La espera me está matando. ¿Qué ha dicho el médico? No hay nada que decir. Ya he llegado. Estoy en casa. Tulay, ¿estás bien? Voy para allá. No te muevas de ahí. Yusuf, te queda solo. ¿Qué haces por aquí? ¿Por qué no me dijiste que vendrías? No tienes móvil, ¿verdad? Exacto. No tengo móvil. Me comunico con la gente por telepatía. Es verdad. Te has comunicado conmigo. He notado tu presencia. ¿Qué tal? Estoy bien. ¿Tú cómo estás? ¿Qué tal en el centro? ¿Qué? ¿Qué tal en el centro? Pues bien, todo bien. El problema es que no hay nada que hacer por las tardes. Y me aburro. Pero aparte de eso, todo bien. Entiendo. ¡Pero bueno! ¿Qué haces aquí? ¡Rajmet, Rajmet, para! ¿Tú qué haces aquí? Me alegro de verte. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Y tú cómo estás? Muy bien también. Me resulta muy raro venir a mi colegio de visita. Es todo rarísimo. ¿Cómo has conseguido salir? Hikmet, ¿te has escapado? No, hombre. Ya te he dicho que ese lugar no es una cárcel. Me dan permiso. Vale. Chicas, como sabéis, tengo asuntos importantes que tratar con mi hermano. Os veo luego. Muy bien, nos vemos luego. Hasta luego. ¿Ves? Ella no rechista. Mira que eres tonto. Adiós. Aprende un poco de ella, anda. Hermanito, qué alegría. Veste. Has llegado en el momento perfecto. ¿Por? Varis y Yemil se pelearon esta mañana. ¿En serio? Sí. Tuvimos que separarnos. Calla, que aún no sabes lo mejor. ¿Nuestro Varis? Ajá. Resulta que es un ladrón. No me digas. Sí, lo dijo él. Entonces, todo el asunto del coche. Era un coche robado del que tenía que ocuparse él. Pero espera, que no te lo he contado todo. ¿Qué ha pasado? Cuéntamelo todo. ¿Sabes qué hizo Yemil cuando nos ayudó? No. ¿Qué hizo? Atento. Amenazó a Varis con meternos en la cárcel, si no se iba del barrio. No creo, hombre. Yemil no haría algo así. Yo creo que sí. Ese tío nos ha utilizado. ¿Qué te parece si le preguntamos a Varis? Si hablamos con él, quizás nos cuente toda la verdad. Quizá. Vamos. Tulay. Cariño, mi amor, ¿por qué lloras? Sabíamos que podía pasar. Tenemos que seguir intentándolo. No sé cuál es el problema. ¿Cómo que seguir intentándolo, Tufán? El médico ya nos lo ha dicho un millón de veces. No puedo quedarme embarazada. Se ha sorprendido al verme de nuevo en el hospital. Te he hecho el ridículo yendo allí. Cariño, por favor, no quiero que te machaques más. Ya está bien. Me da igual no tener hijos. Solo te necesito a ti. Pero yo sí quiero tenerlos. Yo quiero ser madre. Vale, vale, no llores más. No soporto verte llorar así. ¿También será robado? Ni idea, pero supongo que sí. Sí, como es un ladrón. Sí. Vamos. Veamos, Varys. ¿Podemos pasar? Adelante. 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 Sentaos. No hace falta. No hemos venido a sentarnos. Como queráis. ¿Ese coche también es robado? ¿Lo has robado tú? No, es alquilado. He dejado de robar coches. Ya no me dedico a eso. Ah. ¿Tu último trabajo fue el de aquel día? Más o menos. Así que de verdad eres un ladrón. ¿Y no te has hecho rico, Varys? Lo que robo no es para mí. No lo era. Ah. ¿Robas a los ricos y se lo das a los pobres? ¿Eres Robin Hood? ¿Por qué nos engañaste, Varys? ¿Crees que Phyllis se merecía esto? No la quería engañar. Tampoco a vosotros. Sé que lo he estropeado todo. Lo sé. Pero mi intención no era engañar. Quiero mucho a vuestra hermana. Con todo mi corazón. ¿Y mientes a la persona que quieres? Varys. ¿Qué te dijo Janil aquel día? ¿Qué? De nosotros. Cuando nos llevó a comisaría. ¿Qué te dijo? Ah. No es nada. Es agua pasada. No os preocupéis. No es agua pasada, Varys. Queremos saber con qué clase de hombre va a casarse nuestra hermana. Me dijo que os metería en la cárcel si no me iba de aquí. Guarda grabaciones, huellas y otras pruebas. Tiene la sartén cogida por el mango y por eso tuve que irme. A nosotros nos dijo que nos considerarían testigos. Solamente eso y que cerraría en el caso. Ah. Ya entiendo por qué te fuiste sin avisar a Phyllis. ¿Qué te ha ido? ¿Qué? ¿Qué no ha ido? ¿Cómo? No, no lo sé. No. Vale. Está bien. Avísame si llega, ¿de acuerdo? Muy bien, infórmame. Vale, muy bien. Gracias. Gracias. Hasta luego. Phyllis no ha ido a trabajar. ¿Qué dices? ¿Quién era? ¿Qué te han dicho? Me han llamado de su trabajo. ¿Se puede saber por qué te llaman a ti de su trabajo? Ah. También es cosa tuya. Sí. Ya decía yo que todo era un poco raro. Eso es lo de menos. Pero no ha ido a trabajar y lleva horas fuera de casa. ¿Dónde está? Este comportamiento no es normal en ella. Nunca falta el trabajo. Rahmet, vamos a preguntarle a Tulay. Vamos a ver si sabe algo. Chicos, mantenedme informado, ¿vale? Si te hicieses daño trabajando, recibirías una buena indemnización. El lugar perfecto para lesionarse. Oye, ¿tú eres el nuevo? Sí, soy yo. Ven. Chabuz iba a enviarte aquí. Vale, vale. ¿Ya has firmado el seguro? Todavía no, pero ya lo haré luego. No pasa nada. Danos tu documentación y los chicos lo harán enseguida. Aquí tienes. Bukhamed, llévate esto a la oficina y rellena los papeles del seguro. Muy bien. Oye, quería preguntarte una cosa. La gente se suele caer desde allí, si hacen mucho daño o algo por el estilo. Aquí eso no pasa. Nuestro jefe es muy bueno en seguridad laboral. Por ejemplo, no se puede trabajar sin casco. Vas atado a una cuerda cuando tienes que subir. Que no se te olvide ponértela, ¿de acuerdo? De acuerdo. Pues ahora sube. Te darán un casco, unos guantes y la cuerda. Cuando los tengas, empiezas. Te darán un casco, unos guantes. No, no puedo. No puedo. Me doy por vencido. Solo hay un Ficriel y Bol en el mundo y yo no puedo hacerle daño. No, señor. ¿A dónde vas? Oye, dame mi documentación. Solo hay un Ficri en el mundo y no puedo hacerle semejante barbaridad. De eso nada. Dame mi documentación y deja que me vaya. Dámela, dámela. De eso nada, no voy a arriesgar mi vida por una indemnización. No permitiré que sean los demás los que disfruten de mi dinero mientras a mí me comen los gusanos. No hay necesidad, soy un hombre sano. Y la salud es lo primero. No voy a jugarme la vida por una tontería. No voy a jugarme la vida por una tontería. Debería ir a ver a la señora Seymar para que me prepare un té de menta con limón. ¡Qué rico esto haré! Nada. No contesta. Oye, que yo estoy muy asustado. ¿Y si le ha pasado algo malo? Ya verás que sí. No seáis bobos. Aparecerá en cualquier momento. No os pongáis en lo peor, hombre. Después de todo lo que ha pasado, podemos esperar que haga cualquier cosa. No os preocupéis tanto. Ya aparecerá. Eso espero. Ahí va. Ya tengo que volver al centro. Espera, que me despido de ti. Rahmet, espera. Te despides de tu hermano y vuelves a tu casa, ¿vale? Vale. Quiero que Filiz te encuentre en casa cuando vuelva. Vale. Bien, nosotros iremos enseguida. Os espero allí. Adiós, vamos. Adiós, hasta luego. Tufan. ¿Y si es verdad que le ha pasado algo malo? No, por favor, no digas eso, no digas eso. ¿Y qué tal si llamas a Yemil? Llámale y cuéntale qué ha pasado. Debería saber dónde está. Llámale y pregúntale. Te lo digo en serio, de verdad. ¿En serio? Por supuesto. Otra vez necesitamos a Yemil. Hola, ¿qué pasa? ¿Qué dices? Cuando la he llamado, tampoco lo ha acogido. ¿Tampoco ha ido a trabajar? Vale, vale, tranquila. Voy a informar a mis compañeros. Llámame si os enteráis de algo, ¿de acuerdo? Muy bien, hasta luego. ¿Qué ha pasado? Filiz no aparece. Voy a comunicarlo para que las otras patrullas también la busquen. Espera, colega, ¿qué haces? ¿Vas a alarmar a la gente? Dirán, Yemil emitió una orden de búsqueda por su novia. El teléfono al que llama está apagado o fuera de cobertura. Puedes dejar un mensaje al oír la señal. ¿Dónde estás, Filiz? ¿Dónde? ¿Dónde? Gracias por ver el video. 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 ¿Qué? ¿Qué? No quiero que se ponga bien. ¿Qué es esto? ¿Qué? 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 La pobre? ¿Qué? 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 Diga. Sí, soy yo. Sí, conozco a Sabasat Khan ¿Un accidente? ¿Dónde? ¿En qué hospital? De acuerdo, ya vamos ¿Qué ha pasado? Baris ha tenido un accidente ¿Qué dices? Vale, vale, que no cunda el pánico Vámonos Vámonos, hay que ir al hospital Ragmed, tú quédate en casa ¿En qué habitación estás, Sabasat Khan? Lo siento, no lo sé, pregunte ahí Por favor, dígame ¿En qué habitación estás, Sabasat Khan? Ha tenido un accidente y lo han traído aquí Sí, lo miro Habitación 258, al final del pasillo Gracias Gracias Baris Baris, estoy aquí Estoy aquí Hola a todos ¿Por qué está inconsciente? Ha sufrido un traumatismo cráneo encefálico El golpe ha afectado al cerebro En estos casos, la consciencia se puede ver muy afectada Ay, espero que no haya sufrido una apoplejía No, el TAC y la resonancia han salido bien Vamos a tenerlo en observación por si empeora No nos queda otra que tenerlo monitorizado Imagino que es su prometido No ¿Qué podemos hacer, doctor? Hay que tramitar el ingreso Necesitamos sus datos ¿Tiene algún familiar? No hemos localizado ni a su madre ni a su padre Hay que informar a la familia Intentaré contactar con su madre Muchas gracias Que se recupere pronto Gracias Voy a llevar a su madre Ya vas Sabás, por fin llamas ¿Cuándo vuelves? Sabás ¿Hola? Señora Ayla Soy feliz ¿Estás tú conmigo? No No puede ser ¿Le ha pasado algo a Sabás? Maris Quiero decir, Sabás Ha tenido un accidente Estamos con él en el hospital ¿De qué estás hablando? ¿Qué dices? No se preocupe Ahora está bien Está durmiendo Dime en qué hospital estáis Dímelo Hikmet Tu novia está aquí otra vez Te está esperando ¿Cuánto te quiere? No le importa la distancia Y ha venido hasta aquí Verás, Nazmi No es mi novia ¿Lo entiendes? Hay chicas Que son amigas Y chicas Que son novias No es lo mismo Da igual ¿Dónde está? En el jardín Muy bien Hola ¿Qué tal? He venido a traerte esto ¿Qué es? Una guitarra Es mía ¿Es tuya? ¿Sabes tocar la guitarra? Un poquito ¿Quieres que toque? Por supuesto Vale Creo que sí Si la toco Haremos mucho ruido Dentro podrás tocar tranquilamente ¿Vas en serio? ¿Me la vas a dar? Claro No te he dicho Que te la he traído Como me dijiste Que te aburrías Por las tardes Pues para que te diviertas Ya Pero no puedo aceptarla Es tu guitarra Además No tengo ni idea De tocarla También he pensado en eso Sujeta Mira Mira Aquí tengo unas lecciones Yo aprendí con esto Cógelas Y podrás practicar con ellas Muchísimas gracias Debería irme Aunque llueva No quiero meterte en un lío Gracias Nos vemos Nos vemos Adiós Adiós Por favor Sabas Akhtan Está aquí ¿Cuál es su habitación? Es aquí señora Venga Sabas 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 que te ha pasado Hijo Sabas Sabas ¿Qué han dicho los médicos? Que está inconsciente Su vida no corre peligro No se preocupe El médico ha dicho Que hay que esperar A que despierte Seguro que lo que le ha pasado Ha sido por tu culpa Tú tienes la culpa Señor A mí Me llamaron por teléfono Para avisarme No sé cómo ha tenido El accidente Y ahora que usted está aquí Yo me voy ¿Qué ha pasado? No llores Anda ¿Qué? No es nada Solo me he agobiado Normal que te agobies Han pasado muchas cosas Hoy no es fácil María se pondrá bien ¿De verdad? Ya lo verás Bueno Vámonos Ya tienen nuestros teléfonos Si pasa algo Pueden llamarnos Rosario Por poco Hola Adiós Adiós Prop Torno Surten Y ¿ plast approved lado Reclle Gracias. No hagas tanto ruido. Perdona. Es un poco... Tarde, en verdad. Me he emocionado un poco. Ya está. Hola, buenas noches. Hola, ¿qué tal pasa? Siéntate. ¿Está tu hermana? No. ¿Sabes dónde está? En el hospital. ¿En el hospital? Un familiar ha tenido un accidente. Ha ido a verle con Tulay. Vaya, lo siento muchísimo. Es un familiar cercano. ¿Qué pasa, Rahmet? Pareces molesto. ¿Estás bien? Nada. Estoy bien. Gemil, ¿recuerdas cuando nos dijiste que nos protegerías con el asunto del coche? Nos utilizaste, ¿verdad? Muy bien. ¿Quieres hablar de eso ahora? Escúchame. ¿De verdad crees a ese tal Varys? Ese tipo ya no sabe qué inventarse para atacarme. Ahora se ha inventado eso. En realidad es él. Hablaremos en otro momento. Buenas noches, Phyllis. Buenas noches, Gemil. Siento haber venido tan tarde, pero no te localizaba y estaba preocupado. Dice Rahmet que un familiar vuestro está en el hospital. ¿Qué ha pasado? Varys está en el hospital. Ha tenido un accidente. Oh, y has ido a verle. ¿Está bien? ¿Es grave? Está bien. Menos mal. Sí. Está en observación, no hay que preocuparse. Muy bien. He venido para ver si estabas bien y ya veo que sí. Si necesitáis algo, aquí me tenéis. Como siempre. Gracias. Ah. Sé que no es el mejor momento, pero mi madre quiere que vayamos a comprar el vestido de novia. Conoce a alguien que los vende y dice que son vestidos bonitos. Vale, iremos. Muy bien. Pues nos vemos. Nos vemos. Buenas noches. Me voy a dormir. Hermana, ¿qué tal Varys? Bien. Su madre está con él. Hablaremos mañana de todo esto. Vale. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. be Athena. ¡Gracias! Señor Fikri, tome, beba algo caliente. Le he exprimido un limón. Señora Seymour, la verdad es que no me gustan mucho estos brebajes, pero me hacen sentirme mejor. Creo que ya no tengo tos. Claro que le ayudan a sentirse mejor. Bébaselo todo. Bueno, me voy a la cama. Buenas noches. Buenas noches, señora Seymour. Tranquila, me lo beberé todo. Muy bien. Buenas noches, Musi. Buenas noches, mamá. No lo entiendo. La tos ya había parado, pero desde que la señora Seymour me ha dado esa cosa, ha vuelto otra vez. ¿Qué me está pasando? Phyllis, Maris se pondrá bien, no te preocupes, lo sé. Él lo superará, pero no sé cómo lo superaré yo. Ha sido una cosa tras otra. Ya verás que todo irá bien, te lo prometo. Oye, Etulay, por favor, a los niños no vamos a contarles nada, ¿de acuerdo? Ni que Baris es un ladrón y tampoco lo de su accidente. Ni siquiera Hikmet. Claro, cariño, no te preocupes, no se lo diremos. No, 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 no. Fyllis. ¿Sabás? ¿Sabás? ¿Estás bien, hijo? ¿Dónde estoy? En el hospital, cariño, has tenido un accidente. Pero estás bien, menos mal. Voy a llamar al doctor ahora mismo, ¿de acuerdo? Enseguida vuelvo. París, eres un ladrón. Representas todas las cosas de las que intento alejarles. Eres un ladrón y un mentiroso. Yo te dejé entrar en nuestras vidas. Si vuelves a hacerles daño a mis hermanos, nunca te lo perdonaré. Vete de nuestra vida. Aléjate. No eres bueno. Le podríamos dar el alta hoy, señora Aila. Tendrá que hacer reposo en casa, nada de esfuerzo. Claro, por supuesto, no se preocupe. Pero me gustaría pedirle algo. No le cuente a Sabás que han venido sus amigos a verle. Creo que se exaltaría demasiado. Claro, no se preocupe, señora. Siéntate aquí. La peli acaba de empezar. Está muy bien. El padre de unos niños se ha ido a la guerra. Y mientras todos esperan su regreso, él vive un montón de aventuras en su viaje de vuelta a casa. Es emocionante. Interesante. ¿Estabas con tu hermano? No, pero iré a verlo ahora. ¿Tu hermano y tú os parecéis? No lo sé. ¿Cómo es eso de tener un hermano? Es genial, la verdad. Ojalá yo también tuviese un hermano. Ahora iré a ver a mi hermano. ¿Por qué no te animas si te vienes conmigo? ¿Qué me dices? ¿Me acompañas? ¡Anímate! ¡Claro! ¡Vamos! Hola, profesora. Ah, ¿cómo estás? ¿Qué harás? Bien, gracias. He venido a ver a mi hermano Ismet. Ha venido mi amiga Jailang. ¿Puede jugar ella también con Ismet? Claro. ¿Qué tal, Jailang? Muy bien, profe. Jugad con él hasta la siguiente actividad. Ismo. Kirash. ¿Qué estás haciendo? Un dinosaurio. ¿Estás dibujando un dinosaurio? Claro. Mira, esta es mi amiga Jailang. Hola, Jailang. Qué bonito es tu dinosaurio. Yo jugaba aquí cuando era pequeña. ¿Viniste a esta guardería? Sí, estoy aquí desde que era un bebé. Ah, soy un dinosaurio enorme y vengo a hacerte cosquillas. Kirash, estás aquí. Tu hermana ha venido. Está en el comedor esperándote. ¿Mi hermana está aquí? ¡Qué ilusión! Eh, ya sé lo ha dicho mis hermanos Pikret y Hikmet. Naturalmente. Ya van hacia allí también. Llévate a Ismet. Ismo, venga, deja el dibujo un segundo. Ven conmigo, anda. Jailang, ¿quieres venir con nosotros? ¿Lo dices en serio? Claro, y así conoces a mi hermana y a los demás. ¡Genial! Hasta luego, profe. Adiós. Adiós. Ismo, cariño. Hola, mi amor. ¿Cómo os echo de menos? Cielo. Vamos, sentados. Vení. Vamos, tú también. Ven. Esta es mi mejor amiga, Jailang. ¿Ah, sí? Yo soy Feliz, la hermana de Kirash. Y ella es mi mejor amiga, Tulay. Encantada. Hola, Tulay. Ay, mi amor, mi cosita. Pero es que te he echado muchísimo de menos. Dejaré que tu hermana te achuche, pero luego me toca a mí, ¿vale? Oh, son riquitos de oro. Hermana, ¿sabes que he jugado al baloncesto? Sí, qué bien. Canastas nuevas, ¿queréis verlas? ¿Se puede saber por qué siempre estás hablando de baloncesto? No lo entiendo. Es que le encanta tica más teda. Vamos, venga, que os las enseño. Sí, enséñanos cada rincón de este lugar. Tengo curiosidad por saber cómo es este sitio. Vale, vamos, Tulay. Sí, vamos, vamos, eso es. Venga, vamos por aquí. ¿Sabes atártelas? Pues, la verdad es que no sé atármelas bien, así que solo me hago un nudo. ¿Quieres que te enseñe? Mira, primero haces un lazo pequeñito y luego otro. Después los unes con un nudo y haces otro. Y ya lo tienes perfecto. ¿Ya está? ¿Te ha gustado? Muchas gracias, Tulay. Vamos. Este sitio es grandísimo y muy agradable. Sí. Esta es la guardería. Ese es nuestro edificio y aquel que está detrás es el de Hikmet. Ese edificio antes no existía. Lo construyeron hace dos años. ¿Pero tú cuánto tiempo llevas aquí? Desde que era un bebé. ¿Y tus padres cuándo vienen a verte? Pues no tengo padre y mi madre vino a verme una vez, pero no sé si sigue viva. Lo siento mucho. Te he puesto triste con mis preguntas. No lo sientas, ya estoy acostumbrada. ¡Qué bonita eres! ¡Qué lenta soy! ¡Daos prisa! Vamos. Llevo mucho tiempo esperando. Señor Fikri, ya están sus resultados. El doctor se lo explicará todo. Ah, ya era hora. ¿Cómo tardan tanto en analizar dos tonterías? ¿Qué bonita eres? Doctor, ¿qué me pasa? ¿Tengo la gripe o bronquitis? Sea lo que sea, por favor, receteme lo que necesite y cúreme esto, porque estoy cansado de estar tosiendo todo el día. Señor Fikri, tome asiento, por favor. Señor Fikri, tiene cirrosis y ya ha pasado la fase inicial. ¿No había notado ningún síntoma antes? Cirrosis. Sí, cirrosis. Empezaremos el tratamiento ya. Tendrá que reducir el consumo de alimentos ricos en proteínas. La carne, los huevos y la leche son demasiado para el hígado. Y supongo que no hace falta decir que a partir de ahora no puede beber nada de alcohol. ¿Qué? ¿Ni siquiera una cerveza? Nada, señor Fikri. Su situación es crítica. Podría morir. Morir, dice. ¿Cómo que me voy a morir? ¿Qué significa? No sé. Nada de beber alcohol. Me moriré si no puedo beber. No. ¿Cómo que me estoy muriendo? No digas tonterías, eres Fikri. A ti nunca te va a pasar nada. Tienes una salud de hierro, puedes beber y vivir como quieras. No hagas caso a nadie. Pero, pero, ¿qué haces, Fikri? ¡Dame eso! Vale, quédatelo. Todo para ti. Feliz. Todo pasará. Ten paciencia. Es que los echo mucho de menos, Tulay. Es lógico que eches de menos a los niños. Pero ya casi estamos llegando al final de todo esto. Tulay. Yo me voy al hospital desde aquí. Tú regresa a casa en autobús, si quieres. Ah, ni hablar. Lo siento, pero yo te acompaño. ¿Cómo iba a dejarte ir sola? ¿Qué haría yo si no estuvieses tú siempre? En realidad es, ¿qué haría yo si no estuvieses tú siempre? No está. Disculpe, ¿han trasladado de habitación a Sabah Saktan? Se ha ido del hospital hoy con su madre. Le han dado el alta. Ah, vale. Gracias. No hay de qué. ¿Ves? A Baris ya le han dado el alta. Se ha recuperado. Venga, vámonos. A ver, cariño, déjame que te ponga esto. Estarás más cómodo. Ya está. No hace falta, mamá. Pero así estarás más cómodo. Mira qué bien. ¿Qué no? Quítamelo, por favor. No seas pesada. Sabah, cariño, ¿qué quieres cenar? Dímelo y te lo hace la cocinera. Me da igual. Sabah, cielo, podrías hablarme con un poco de cariño. ¿No te parece, hijo? Mamá, tengo que preguntarte algo. Claro. Estando en el hospital... Dime. ¿Fue a verme, Filiz? No, no fue. Ni llamó, ni preguntó, ni nada. Deberías olvidarte de ella. No te conviene. Mira cómo estamos por culpa de esa barrio bajera. Sabah, no te levantes. Sabah, tienes que tumbarte y descansar. Vete de nuestra vida. Aléjate. No eres bueno. A ver. Creció sin sus padres, pobrecita. Pero es una niña muy cariñosa. ¿Quién? Yeiland, mujer. Sí, es una niña muy dulce. Kirash y ella han conectado enseguida. Voy yo. Espero que no sea nada malo. Ah, Musde. ¿Quieres pasar, cielo? Claro, ¿cómo estás? Bien, adelante. Pasa. Buenas tardes, Phyllis. ¿Está Rachmet en casa? En su habitación. Hola, ¿qué tal? ¿Musté? ¿Qué haces tú aquí? He venido a secuestrarte. ¿Cómo? ¿Te acuerdas de cómo Musi secuestró a Hikmet? Pues haré lo mismo. ¿Qué dices? Pues eso. ¿Dónde me llevarás? Al cine. Excelente. Así desconectas un poco y no te aburres tanto. Gracias. Vamos, arréglate. Vale. Musi, ¿elegimos ya? ¿A qué estamos esperando, bonita? Pues estamos esperando a unos amigos. Sin lo de bonita. ¿Pero no íbamos a estar tú y yo solos? Ahora he invitado a unos amigos. ¿Dónde está? No lo sé. ¡No! ¡Sí! ¿Te han dado permiso? No, esta vez me he escapado. Queríamos darte una sorpresa. No soportamos ver a los hermanos separados. Oye, bonita. Vale, vale. Sin lo de bonita. ¿Vamos a por las entradas o nos quedamos fuera? De acuerdo. Vamos nosotros. Hikmet, ¿vienes? Hikmet, ¿tenemos suficiente dinero? Yo estoy peladísimo. Sí, tengo el dinero que ahorré en la tienda. Aquí puedo gastármelo. Bien. Hola, ¿qué tal? Hola. Cuatro entradas de estudiante para la casa de la colina encantada. De acuerdo. Vaya, tenemos muchas monedas. Lo siento. Tranquilos. Venga. Estas películas no me dan miedo. Son graciosas. Tía, pues yo estoy muerta de miedo. ¿Tú cómo es que no te asustas? ¿Por esto? Con que no te da miedo, ¿eh? Pues mira, esta parte sí, un poco. Ya ha acabado esa escena. Bienvenidos, señores. Buenos días. Buenos días. Buscamos un vestido de novia. Por supuesto. ¿Cómo le gusta más? ¿Liso o de encaje? De encaje. Liso. La novia y la suegra jamás estarán de acuerdo. Si quieren, podemos probar ambos tipos de vestido. No quiero un vestido liso. Lo quiero blanco y completamente liso. Lo que quiera la novia es feliz. Quien debe elegir es su boda. No, mamá. Este podría ser lo que busca. Le quedaría perfecto. Es muy bonito. ¿Me lo deja? Voy a probármelo en un momento. Tulae. Te noto un poco preocupada. ¿Ha pasado algo? Tufan, ayer fui al centro de menores. Pues allí conocí a una niña. Se llama Yeylan. Comparte habitación con Kiraz. Es una niña encantadora. ¿Y? Deberías hacer por conocerla. Ha vivido toda su vida en ese sitio. Y no sabe absolutamente nada de su familia. No sabe atarse los zapatos. ¿Por qué no vienes con nosotras la próxima vez que vayamos de visita? ¿Podrías conocerla? Claro que sí. También echo de menos a los niños Elibol. Oye, Tufan, quiero preguntarte una cosa. ¿Crees que una mujer solo puede amar a un niño al que haya dado a luz? Solo... ¿Eres madre cuando has dado a luz? Fíjate en Phyllis. Los niños Elibol ya son sus hijos. Ya no son sus hermanos. ¿No te parece? Sí, claro. Para ellos Phyllis es su verdadera madre. Lo que quiero... decir... es que... da igual. Estoy diciendo tonterías. No importa, voy a prepararme una taza de té. Phyllis, estás preciosa. Gracias. Creo que este me está bien. Sí, yo también lo creo. Pues compramos este. Deberías probarte otros vestidos. ¿Por qué iba a probarme más si este me queda bien? ¿A que sí, Yamil? Sí, mamá, la verdad es que este le queda muy bien. Pues habrá que comprobar si hace falta hacerle algún arreglo. Que no, que me queda bien así. Puede vestirse entonces, nos ocupamos del resto. Yo me encargo de pagarlo. Muy bien. Fuera, fuera, fuera. Chicos, ya sabéis lo que tenéis que hacer. ¿Y tú qué miras? ¿Qué pasa? ¿Qué quieres? Fikmet. Fiko. ¿Cuándo nos vamos a casa? No aguanto más aquí. ¿Otra vez con eso, Fiko? Ya lo hemos hablado. Nos quedaremos aquí un tiempo. No nos vamos a ir, ¿verdad? Estamos atrapados. A Kiras y a mí nos lo ocultas para no preocuparnos. Mírame, Fikret. Tienes algún problema, ¿verdad? ¿Qué está pasando? ¿Siguen metiéndose contigo? Es eso, ¿verdad? Fiko, eso tienes que decírmelo. Sí, se meten conmigo. Muy bien. Dime cómo se llaman. Se lo decimos a la profesora y zanjamos esto. No se lo digas a nadie, que no soy un bebé. Se burlarán de mí si me chivo. Entonces, ¿qué hacemos, Fiko? ¿Le damos una paliza a nosotros? Claro que no. Eso puedo hacerlo yo solo. Pero le prometí a Philipe que no lo haría. ¿En serio? Entonces, no les digas nada ni te relaciones con ellos. Ocúpate de tus asuntos, haz los deberes o juega al baloncesto, nada más. ¿Por qué me miras así? Me asustas. Gracias, ya sé lo que hacer. ¿Alguien me explica lo que ha pasado? Gengis, voy a proponerte algo. Te reto a jugar al baloncesto. El que meta más canastas gana. Y el que gane será el rey de aquí. ¿Qué dices? ¿Estás loco? ¿Te escondes detrás de una pelota? Peleemos de verdad. Y el que gane será el rey. Pues mira, apuñetazos te gano yo seguro. En la cancha quizás tengas alguna posibilidad. Pues vale. Prepárate para perder. Preparado. Ha sido rápido. Me preocupaba un poco, una cosa menos. Más que rápido. Parecía que teníamos mucha prisa por marcharnos. Perdón. Dime, Tulay. Ah, Filiz. No he podido llamarte antes. Estaba preocupada. ¿Qué has hecho? ¿Ya tienes el vestido de novia? Ya lo tengo, sí. ¿Estás bien? Sí, bien. ¿Qué? ¿Ha pasado algo malo? He dicho que estoy bien. Vale. Está bien, está bien. Vale, tranquila, voy para allá. Vale. ¿Está bien? No, le ha pasado algo, no está bien. Ahora no puedo contártelo, pero luego hablamos, ¿vale? Voy a visitarla. De eso nada. Perdón. Solo faltan dos días para la boda. La gente dirá que la novia no ha pasado ni un minuto con su suegra. ¿Por qué te preocupa tanto lo que digan los demás, por favor? No, hijo, no es que los demás me importen, pero aún hablan de lo que pasó en la fiesta de compromiso. La gente está empeñada en causar problemas. Ahora que ya tenemos el vestido, centrémonos en la ceremonia. ¿Dónde y cómo te gustaría que fuera? ¿Quién va a asistir? Dime. ¿Es tu boda? Como usted quiera, señora Fatma. Eso se lo dejo a usted. ¿Cómo puede ser? Mírame que a una novia no le interesa su propia boda. Es como si te estuvieras casando a la fuerza. ¿Mamá? ¿Cómo que mamá? Mírale la cara, no parece feliz. Si no tienes ilusión, no se celebra la boda y ya está. ¿Cómo puedo decir eso, señora Fatma? Siento si he dado otra impresión, pero sí. Estoy feliz. ¿Por qué no iba a estar feliz? Por favor, ¿qué esperas, mamá? ¿Que se ría mientras sus hermanos están en ese lugar? Si fuese así, la gente también hablaría de ello, ¿o no? La gente habla mucho. Acabaos eso y vámonos, que ya es muy tarde. Cada uno tiene cinco tiros. El que más canastas meta, gana. ¿Quién empieza? Tú, por supuesto. Toma la pelota. Vamos, Pico. Vamos, Pico. Venga, adelante. Vamos, Pico. Tú puedes. Tranquilo, Pico. ¡Vamos, Pico! ¡Vamos, Pico! Dale, dale. Secret cero, Jengis uno. Quedan dos tiros. No te preocupes. Vamos. Tú puedes, hermano. Vamos, esta va adentro. Dale, hermano. Tú puedes. Dale, dale. Tú puedes. ¡Lanza! ¿Qué es lo que haces? Jugar al baloncesto. No, hombre, no. Así no es. Estás haciendo una cosa así. Tú coge así la pelota. Muy bien. Y tienes que tener bien suelta la muñeca. Eso. Para que luego, cuando saltes, la sueltes así. A ver, que te vea. Otra vez. ¡Bien! ¡Chocada! Secret uno, Jengis uno. Últimos tiros. ¡Que no enceste! 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 No seáis malos. ¿No veis que le estáis distrayendo? Vamos, Pico. ¡Vamos! ¡Vamos, Pico! ¡Puedes ganar! ¡Sí! ¡He ganado! Oye, entonces, ¿ahora será Pico quien mande en nuestro dormitorio? Muy bien, Pico. Ahora eres el mandamás. Déjame que te ayude a llevarlo a casa. No, no te preocupes. Puedo soltar. Muchas gracias por todo. Disfruta del vestido, aunque no lo tengo claro. Tienes un buen día. ¿Y usted, señor Farno? Lo mismo digo. Tú, es hora. No. ¡Feliz! 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 Tengo que decirte algo. Espera. No quiero saber nada Feliz No nos hagas esto No debes casarte con él Si tienes que casarte, hazlo conmigo ¿Vale? De acuerdo Entiendo que me odies Y que no quieres ni mirarme Pero haré lo que sea Para sacar a tus hermanos de ese lugar Te lo prometo Haré lo que sea Feliz, no te cases con él ¿Crees que me devolverán a mis hermanos Si me caso con un ladrón? ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! Vamos. Ya estoy lista. ¿No deberíamos esperar a los niños? Los llevarán allí directamente. ¿Vamos? Vamos. Ah, Tulay, coge esto y lo llevamos al coche. Hermana. ¿Estás segura? ¿Por qué preguntas eso? Nos vamos a casar y ya está. Vamos, anda, no me pongas triste. Como quieras. ¿Tengo que coger algo? Ya lo llevamos todo. Ahí está. No falta nada. ¿Estás lista? Rahmet y tú os venís conmigo, ¿de acuerdo? ¿Necesitáis que os llevemos? Vamos en nuestro coche. Ah, vale. Pues nos vemos allí. Que seáis muy felices, bonita. Sois muy bonitos los dos. Ojalá envejezcáis juntos y que vuestra felicidad sea eterna. Muchas gracias, gracias por tus buenos deseos. Phyllis, tengo que hacer una cosa. Vuelvo enseguida. Rápido. Sí. Deja que te abra la puerta. Voy. Gracias. Muy bien. Nos vamos. Gracias. Adiós. Rahmet. Hay que ver qué guapo estás. Ahora empezamos a arreglarnos para la boda. Musta intentará llevarme. Espero conseguirlo. Sí, ma, de verdad, no se esfuerce. ¿Qué quieres decir? Sí, no viene, no pasa nada. No, no, iré, iré, iré. ¿Ha estado mi padre? Sí, está. Pero dice que no irá porque no se encuentra demasiado bien. Lleva unos días un poco pachucho. ¿Puedo pasar? Claro, pasa, pasa. Pero qué guapo. ¿Qué estás haciendo aquí, Ragnarit? Mira esto. ¿Qué es? Es un traje. Mi hermana se casa. Póntelo y ver. ¿Yo? ¿A un bodorrio? A mí no me lleves esas cosas. Además, estoy enfermo. No estoy bien, no puedo ir. Papá. Te digo que Feliz se casa. Y no lo hace porque quiera ni nada de eso. ¿Y sabes por qué lo hace? Para recuperar a tus hijos. Apóyala. Y ponte a su lado por una vez. Si es que no deja de buscarse problemas. Se ha obsesionado con sacar a los niños del centro ese. Pero se le ha ido la cabeza del todo. No lo conseguirá. Papá. Mi hermana nos cuida muy bien. Cuídala tú a ella y ven. Le encantará verte. Qué cachondo eres. Papá. Ven. Por favor. Saluda a tu hermana de mi parte. Y dile que le deseo mucha felicidad. Corre, ve. Muy bien. Ah. Ahí está Feliz. ¡Hermana! Ismo, ven. Nuestra hermana está aquí. ¡Ah! Mis amores. ¡Arriba! ¿Qué pronto habéis llegado? Hemos llegado los primeros. Ismo. ¡Todo quiero! ¡Mira qué bonito! Sí que es bonito. Un niño bonito. ¡Uf! ¿Te gusta la mamá? Lo han decolado muy bien. ¿Vin mi princesa? Mi niño. Feliz. Arréglate ya. Maquillate un poco y arréglate el pelo. Y todo eso. Hijo, tú ponte el traje. De acuerdo, mamá. Yamil, dame a mí esas bolsas. Yo las guardo. Gracias. Me arreglo y nos vemos ahora, ¿vale? Vamos, colega. Que no le pegues. Vamos a sentarnos ahí. ¿Ves? Eso es. Siéntate. Hola, chicos. ¿Qué tal estáis? ¿Os gusta esto? Es muy bonito, Yamil. Sí, sí que lo es. Levantaos y dad una vuelta si queréis. No os quedéis sentados, pero portaos bien. Que nadie hable mal de vosotros. ¿Por qué iban a hacer eso, Yamil? Ya son mayores. Tienes razón. Lo he dicho pensando en Fikret, que nunca se está quieto. ¿A que sí? Voy a cambiarme hasta ahora. Portaos bien. Ahora Yamil será vuestro cuñado y tenéis que hacerle caso. Yamil no me gusta nada de nada. Ni a mí. Y tampoco me gusta Fatma. Les odio. Ella es malvada. Es malvada. Lo repite todo. No os dejéis amargar. Sonreír. Estamos en una boda. Pero tú has visto qué caras tienen. Lo sé, pero bueno. Vamos a dar una vuelta. No es para tanto. No pongas esa cara. Ismón. Ismón, vamos. Ismón. Toma. Señor Mikri. Mamá, tómate la medicina para que te encuentres bien esta noche. Yo voy a buscar un bolso a juego y a terminar de arreglarme, ¿vale? Estás preciosa, hija. Gracias, mamá. Señor Fikri. Ojalá viniese. Sería genial. No, señora Seymour. No estoy de humor para una boda. Señor Fikri. Le comprendo. No puede soportar ver crecer a su hija. Es su primera hija. Es la niña de sus ojos. Esa niña pequeñita ha crecido. Y se ha convertido en una mujer que va a casarse. Es duro entregarla a un hombre al que no conoce. ¿Verdad? Sí, que es duro, la verdad. Señor Fikri. Usted es un buen padre. No puede soportarlo. Lo entiendo perfectamente. Pero a mí me parece que deberíamos verlo desde otra perspectiva. Hoy estamos aquí y mañana... Ahora nuestros hijos deben construir su propio futuro. ¿A que sí? Somos mortales. Tenemos que ser conscientes de ello. Quién sabe cuándo llegará nuestro momento. ¿Verdad? ¿No cree? Estoy lista. ¿Nos vamos? Sí. Vámonos. Venga. Bueno. Creo que debería pensar en lo que le he dicho. ¿De acuerdo, señor Fikri? ¡Ay, pero qué guapa mi niña! Vamos, vamos, cariño. ¡Ay, qué guapa! Has dicho que somos mortales. ¡Ay, Filiz, estás preciosa! Cuando te hayas peinado, te pondremos el velo. Claro, por supuesto, señora Fatma. Necesito cinco minutos a solas, por favor. Pero vas a llegar tarde. ¿Va a llevar ese vestido puesto toda la noche? Déjela que descanse un poco. Recibamos a los invitados, usted y yo. Vale, acostúmbrate a llamarme madre. No me llames, señora Fatma. No es adecuado, ¿está claro? Venga, vamos a recibir a los invitados. Pruébalo. ¡Qué bueno! Está rico, Fiko. Riquísimo. Ah, no quiero comer, Tulay. ¿No tienes hambre? No tengo. Bienvenido, amigo. Bienvenidos. Muchas gracias por venir. Papá está aquí. Hola, Demi, Majo. Esto es una broma. No puede ser verdad. Papá está aquí. Bienvenido. Me llevo a esta silla. ¿Qué pasa? Madre mía, venga, a comer, a comer. No os pongáis esa cara y seguid comiendo. ¿Esto es un espejismo o qué pasa? Pero, ¿qué dices? Ni que fuera la primera vez que me ves. Bienvenido. Gracias, hija. Este es el mismo traje que llevé el otro día al juzgado. Dame eso. Hola, señora Salma. Enhorabuena. Enhorabuena. Bienvenida. Bienvenida. ¿Qué tal? Mamá, mira, el señor Cicri ha llegado antes que nosotras. Mira, te sirves, Lina. Señor Cicri. Ha venido. Qué bien. ¿Qué tal? Señora Seymar, está muy guapa. Gracias. A ti, ¿qué te parece, mamá? Creo que ya están todos. Quirás, ven conmigo. Quirás, ven conmigo. Quirás. ¿Qué tal? No quiero que se case con ese hombre. ¿No prefieres el centro de menores? Quirás. Dime cuál es el plan Tulay está sentada en la mesa ¿Y si le digo que quiero llamar a Jailan? No, eso no Nos preguntará por qué queremos llamarla y nos pillará enseguida ¿Qué hacemos entonces? Mientras tú distraes a Tulay, yo cojo su móvil Espera, vamos Tulay, se me ha deshecho la coleta, mira cómo la llevo ¿Me la puedes volver a hacer? ¿Me puedes peinar? Claro, cariño, ¿dónde tienes el coletero? Pico Ay, Ismet, quédate aquí un segundo Voy a arreglarle el pelo a tu hórmula Eh... Irás, ¿te vienes conmigo? Espera un segundo, Pico No seas impaciente, Pico, espera un segundo ¿No ves que estoy peinándola? Por cierto, no quiero que corráis mucho y acabéis sudados, ¿entendido? Vale, vale Ya está Tulay, vamos a dar una vuelta, ¿vale? Vale, cariño Que no tienes hambre ¿No tienes hambre? No quiero Voy a ver cómo está Feliz, ¿vale? ¿Sí, Tufan? Baris, soy yo, Kiraz ¿Kiraz? ¿No estás en el centro? ¿Está Tufan contigo? ¿Ha pasado algo? No estoy en el centro Estoy en la boda Mi hermana se va a casar ahora mismo ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? Que cuelgue y que venga enseguida Tienes que venir ahora mismo, Baris Por supuesto Eh... ¿Dónde es esa boda? Dime Todo acabará pronto Ten paciencia No es prisa, el funcionario ya está aquí De acuerdo, ya vamos Dejad de perder el tiempo Coges, Ramo Cielo Queridos invitados La ceremonia está a punto de comenzar Por favor, id diciendo a vuestros hijos Que tienen que salir a la pista de baile Baris llegará a tiempo ¿Cómo voy a saberlo? No tengo ni idea Venga, hombre, vamos ¡Vamos! 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 ¿Qué hacemos ahora? No tengo ni idea, pero voy a pensar algo. Vale, pero piensa algo rápido. ¡Pico! ¡Pico! ¡Me duele mucho! Tranquilo, abre la mano. A ver, a ver, ábrela. Abre la mano. Véate, abre la mano, que te la veas. ¡Que la abras! ¡Vos estoy diciendo que me duele mucho! Pero es que necesito ver qué te has hecho. ¿Qué ha pasado? Vale, cálmate. ¡Vámonos! ¡Vamos, vamos! No te preocupes. ¡Vámonos! Deja que te lo veamos. ¡Qué horror! No pasa nada, Rubito. Tranquilo. No te preocupes, mamá. ¡Ay! Está todo muy sucio. Vámonos a casa. Nada grave. Vale, nos quedamos. ¿Qué ocurre? Un accidente. La carretera está cortada. ¿En serio? ¡Mierda! Tengo mucha sangre, mucha sangre. ¡Ábrela! ¡Abre la mano! ¡Solo un segundo! ¡No puedo, no puedo! ¡Me duele mucho! ¡Ábrela! ¡He dicho que la abras! ¡Muchísimo! ¡Rabé, cálmate, que estás agobiando al niño! ¡No has visto qué espectáculo! Vamos a verlo. Pero, si no tienes nada, cielo... ¡Esto es ketchup! ¿Y tú, como si te estuviesen matando? ¡Te juro que...! No le grites, pobrecita. Pero, Rahmet, yo también me creí que era sangre. ¿Eh, sí? ¿En serio? ¡Incidarte la ceremonia! Límpiate bien. Pero por tú no eres. Me duele. ¡Fuera! ¡Ay! ¿Qué haces, chaval? Toma. Hay una boda por aquí. ¿Sabes dónde es? Hay un callejón estrecho. Ahí delante. ¿Lo ves? Sí. Sí, ve por ahí hasta el final y luego gira a la derecha. Vale, gracias. Señor, ha presentado una solicitud de matrimonio en nuestro municipio. Por lo que parece, ninguno de los presentes se opone. Exprese su petición delante de los testigos. Nombre y apellidos, por favor. Adelante, señor. Yemí Lenguín. ¿El nombre de su madre? Fatma. ¿El nombre de su padre? Faiq. ¿Su nombre y apellidos? Feliz Elibol. ¿El nombre de su madre? Sucran. ¿El de su padre? Fikri. Yemí Lenguín. ¿Acepta a esta mujer, Feliz Elibol, como su esposa y lo hace libremente? Acepto. Aplausos. Feliz Elibol. Acepta a Yemí Lenguín como su esposo y lo hace... ¿Querás? Feliz, te quiero. ¿Qué ocurre? ¿Querás que te ocurre? Feliz, te quiero. ¡Quiero a mi hermana! La verdad es que no tengo ni idea. Perdón, volvemos enseguida. Justo ahora. Feliz, siéntate, por favor. Se habrá emocionado. Algo pasa aquí. Son unos escandalosos. Perdón. Perdón, perdón. Podemos continuar. Decía, Feliz Elibol acepta a este hombre, Yemí Lenguín, como esposo y lo hace libremente. Feliz, no te cases con él. Señorita Feliz. Acepto, acepto. 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 No me lo puedo. Ya estamos aquí. Has llegado tarde. No me lo puedo. Bueno, gracias. Enhorabuena. Voy a ver cómo está que es. ¿Ahora? Ahora. Vale. Disculpá, mamá. Enhorabuena. Muchas gracias. Gracias. ¿Dónde está Filiz, hijo? Extraño, señora. Ha ido a ver a su hermana. Enhorabuena. Gracias. Mamá, voy a ver si la encuentro. Kiraz, ¿dónde está tu hermana? No lo sé. ¿Cómo que no lo sabes? ¿Es que no ha ido a verte? Yo qué sé. ¿Qué ocurre? Pero Filiz no había ido a ver a Kiraz. ¿Dónde está ahora? Calla. Tú. Tranquila. ¿Bufán? Tranquila. Tranquila. Luego te cuento. Filiz. 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esa pobre mujer está entre la vida y la muerte, por vuestra culpa. No se está muriendo, se ha desmayado porque es una histérica. ¿No has oído al médico? ¿Dónde crees que estará feliz? ¿Cómo estará? Lo peor de todo es que Yemil cree que le estamos ayudando. Pobrecillo. Si él supiera. ¿Eso es lo peor? Pues qué bien. Ah, hola. Vedad no puede ver las imágenes de las cámaras de vigilancia. ¿Puedes mirarlas tú? Ya sabes lo que ha pasado. Espero tu llamada. Hasta luego. ¿Qué te han dicho, Yemil? Nada. Aún no sabemos nada. Nos dirán algo pronto. Mi jefe acaba de informar al jefe de policía del distrito y los están buscando. Daremos con ese desgraciado. No os preocupéis. Por supuesto que sí. Y cuando lo encontremos, le demostraré el error que ha cometido por haber secuestrado a mi mujer. Y encima el malnacido se ha llevado vuestro coche. Tienes razón. No sé cómo lo habrá hecho. Le habrá sido fácil. Porque el coche es muy viejo. Y él es ladrón, sabe cómo hacerlo. Un coche viejo es más fácil de abrir. Sí, claro. Enfermera, ¿cómo está mi madre? Está bien. Parece que su tensión está bajando. El médico dice que podrá darle el alta mañana. Menos mal. ¿Puedo pasar a verla entonces? Pues ahora mismo está durmiendo, pero sí puede pasar a verla. Gracias. Espero que se recupere pronto. Oye, chicos. Podéis marcharos ya. Habéis venido a apoyarme y os lo agradezco. No, no. Nos quedamos por si necesitas algo o por si tenemos que ayudarte. No, no. Gracias. Ya han llegado mis familiares. Tulay, Tufán, muchas gracias. Hoy he visto quiénes son mis verdaderos amigos. Yemil, no digas tonterías. Para eso estamos. Que paséis buena noche. Igualmente. Que se mejore, Yemil. Tufán. Ya vale, Tulay. No, no vale. Creo que no te das cuenta de lo grave que es todo esto. No me lo puedo creer. No entiendo nada. ¿Qué es todo esto? ¿Qué está haciendo París? ¿Se ha vuelto loco? Se ha vuelto loco. Hermano. Vamos a dejar a los niños en el centro y salimos a buscar a nuestra hermana. Ya está todo el cuerpo de policía buscándola. Te lo he dicho mil veces, Hikmet. Además, ya es muy tarde. Debéis volver al centro. Puede que hasta la hayan encontrado ya y no nos lo hayan dicho. Podría ser. Fico, Kiras. Vosotros, ¿por qué no decís nada? No habéis hablado desde el incidente. Normalmente habríais estado bla, 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 sin parar. Sobre todo tú, Kiras. ¿No eras tú la que gritaba, hermana, hermana? ¿Por qué ahora no dices nada? No lo sé, hermano. ¿Qué quieres que diga? Es verdad. Habéis estado muy raros durante la boda. ¿Nos estáis ocultando algo? Qué va, no os ocultamos nada, hermano. ¿Qué os vamos a ocultar? Fico, dinos la verdad. No es un buen momento para mentir. No os estamos mintiendo en nada, de verdad. Estos dos ocultan algo. Ya nos enteraremos. No es un buen momento para mentir. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Feliz Elibol acepta a Yemí Lenguín como su esposo y lo hace... ¿Kiras? ¡Feliz, te quiero! ¿Qué ocurre? Voy a ver cómo está Kiras. ¿Ahora? Ahora. Vale. Disculpa, mamá. ¿Qué ocurre? No, no, no. No, no, no. No, no, no. Buenos días. ¿Quieres romper la ventana? Pues no te molestes. Aparta, me voy de aquí. No vas a ningún lado. Quita. Quieta. ¡Aparta! No me quito. Quita, me voy. ¿Feliz? No puedes detenerme aquí. Sí que puedo. Ahí tienes ropa de mujer. Es de tu talla. Quítate eso que llevas. Estás mal de la cabeza. Dame las llamas. Filiz, no te las voy a dar. Dame. Filiz. Me has secuestrado de mi propia boda. Déjame. Para ya, madre mía. Estoy casada. Filiz, ya basta. Llegué tarde y lo siento mucho. Pero podemos anular la boda y asunto resuelto. Nos ocuparemos de esto. Yo me ocuparé de esto. Venga, cámbiate. Estás mal de la cabeza. Anda, cámbiate. Estaré fuera. Volveré en un rato a ver cómo vas. ¿De acuerdo, Fatma? Gracias, Xenia. Pero te has quedado conmigo toda la noche. Debes descansar. No te preocupes. Vuelvo enseguida. Gracias. Gracias. Vamos, mamá. Espero que encuentren a tu mujer lo antes posible. Me alegro de que tu difunto padre no te haya tenido que ver tan enfadado. Intenta encontrarla como sea. Pero no te vengas abajo, ¿vale, hijo? Muchas gracias, tía Xenia. Gracias. Creo que deberías tumbarte a descansar. Te vendría bien dormir un poco. Yo debo salir otra vez. Para buscar a esa chica, ni hablar. No te lo permito. ¿Cómo que no me lo permites? Esa chica es mi esposa. No voy a quedarme aquí de brazos cruzados. No digas que esa mujer es tu esposa. Y aunque tú la llames así, yo no pienso aceptarla. Jamás será mi nuera. Deja de decir tonterías. No, tonterías, dices tú. Te ha dejado un ridículo delante de todos. Yo jamás quise a esa chica de nuera. Así que ve a anular el matrimonio. ¿Y qué culpa tiene la pobre chica? Todos han visto las imágenes de seguridad. Estaba inconsciente. Él llegó y se la llevó. ¿Quién sabe dónde estarán ahora mismo? A mí no me engañas con esas tonterías. La pobre chica. Ve y anula el matrimonio. ¿Me has oído? No puedes estar casado con alguien así. ¿Te enteras? No pienso darte mi bendición. Mira, mamá. Estás cansada y solo dices tonterías. Ya hablaremos de esto luego. Ahora descansa. Me voy. Tú acuéstate. Vas a dejarme sola enferma por irte a buscar a esa chica. No la encontrarás. Ahora ya es demasiado tarde. Vamos, Tufán. Lleva un siglo esperándote. Ya voy, mujer. Ya voy. Date un poco de prisa. Vale, Tulay. Ya voy. ¿Quién te llama ahora? Barish. Cógelo y pregúntale por Phyllis. Hola, Barish. ¿Dónde estáis? Hola, Tufán. Te llamo para deciros que estamos bien. ¿Cómo está Phyllis? Ella está bien. Un poco sorprendida, pero está bien. ¿Dónde te la has llevado? ¿Dónde estáis? Espera un segundo. Déjame hablar. Oye, Barish. ¿Dónde te la has llevado? ¿Dónde estáis? No os lo puedo decir. Pero tranquilos. Donde estamos, estamos bien. Hablad con Rahmet y que se lo cuente a los niños. No quiero que se preocupen. Vale. Vamos de camino al centro para ver a los niños. Vale. Vale. Tufán, gracias por todo. ¿Hola? ¿Hola? Me ha colgado. Yo estoy a punto de desmayarme. Aquí mismito, igual que hizo la madre de Yemil. ¿Qué hablas ahora de que te vas a desmayar? Solo dices tonterías. No son tonterías. Ni siquiera hemos hablado con Phyllis. Mira, Barish está enamorado de ella, ¿no? Locamente enamorado. Eso sí. ¿Tú crees que podría hacerle daño? Venga. Así que relájate. Tienes razón, pero no sé cómo acabarán esos dos. ¿Cómo saldrá esto? Por favor, llevo una hora esperándoos dentro como un tonto. ¿Podéis dejar eso para luego? Venga, tenemos muchas cosas que hacer. Rahmet. Hay noticias de tu hermana. ¿Os ha llamado? ¿Ahora? ¿Y por qué no me habéis dejado hablar con ella? No te pongas ahora histérico tú también, por favor. Tu hermana no ha llamado, ha sido Barish. Están bien y están juntos. Me ha dicho eso y luego me ha colgado. ¿Y ya está? ¿Eso es todo? Eso es todo. Al final acabaré matando a Barish. Ya verás. Oye, ¿qué forma de hablar es esa? ¿A quién vas a matar tú? Ha secuestrado a mi hermano. ¿Sabéis al menos dónde están? Oye, chaval, ya sabes que Barish es un buen tipo. Tranquilízate, por favor. Ya veo que tú estás de parte de Barish. Ya no sé quién es el bueno ni quién es el malo. Vamos. Ahí, pero... Veo que ya te has cambiado. Ya he informado a Tulay. Van de camino al centro para contárselo a los niños también. Ya me he ocupado de todo. ¿Qué quieres decir con que te has ocupado? ¿Se puede saber a qué estás jugando? Elis, no seas tonta. No estoy jugando a nada. Y quítate ya ese anillo. Es ridículo. Te has vuelto loco. Tienes razón. Dime, ¿cómo voy a recuperar ahora a los niños? ¿Crees que Yemil querrá a una mujer que huye el día de su boda? ¿Feliz qué boda? ¿Qué dices? Esa boda no ha existido. Haz el favor de escucharme. Voy a hacer que los niños salgan de donde están. Te lo prometo. Los vamos a recuperar. No necesitas a Yemil, ¿de acuerdo? No tienes la obligación de casarte con nadie. Ya lo hablaremos más adelante, ¿vale? Lo arreglaremos. No tengo nada que hablar contigo. Vale. Pues estaremos en silencio. Madre mía. Voy a avivar el fuego. Verás que calentitos estamos. Esto es alucinante. El teléfono al que llama está apagado o fuera de cobertura en este... Estaba comunicando y ahora dice que no está disponible. ¿Dónde se habrá metido? Señora, y la aquel agente de policía que vino a verla ha vuelto. ¿Qué? ¿El policía está aquí? Pregunta por el señor Sabas. He dicho que no está, pero insiste en hablar con usted. Qué bien, menos mal. Hazle pasar. Señora Ayla. ¿Le ha pasado algo a mi Sabas? Dígame, ¿qué ha pasado? Su hijo ha secuestrado a mi mujer. ¿Qué está diciendo? Venga ya, es una broma. Si lo tiene escondido en esta casa, dígamelo ya. En diez minutos tendría una orden de registro. No me haga perder el tiempo. No entiendo nada de lo que está diciendo. No sé quién es su mujer y qué tiene que ver con Sabas. Mi mujer es Feliz, señora, y usted la conoce muy bien. Su hijo lleva demasiado tiempo rondándola. Feliz y yo nos casamos ayer y Sabas la secuestró poco después en un descuido. Un segundo. ¿Puede repetirlo? ¿Qué me está contando? Que su hijo Sabas ha secuestrado a mi mujer. ¿Qué es lo que no entiende? Yo pensaba que Feliz y Sabas tenían una relación. ¡No, eso no es verdad! Sabas se autoconvenció de que tenía una relación con ella, pero ella no quería nada con él. Pero esto ya es la gota que ha colmado el vaso. Tengo que encontrar a su hijo, así que si sabe dónde está, dígamelo inmediatamente. No sé qué decirle. Sabas sería incapaz de hacer algo así. Incapaz. ¿Quiere que le muestre las imágenes de seguridad? No entiendo nada. Por eso tendrá apagado el teléfono. No lo sé, no tengo ni idea de dónde podrían estar. Oiga, señora, ya tiene mi número. Si se le ocurre algo o recibe alguna noticia, llámeme de inmediato. Secuestrar a alguien es un delito muy serio. Hay que encontrarle antes de que la situación se le vaya de las manos. Quería que lo supiera. ¿Sabas? ¿Y no sabéis dónde está nuestra hermana? No, pero dice que están bien. No os preocupéis. No entiendo nada. ¿Cómo ha podido hacer todo esto sin que nos demos cuenta? Vosotros dos. Os veo muy contentos. ¿Se puede saber qué está pasando? ¿Vosotros dos también estáis metidos en el ajo? ¿Cómo que también? ¿Quién más está metido? ¿Qué pasa? Hombre, Tufa, no fastidies. Tú le dejaste tu coche para que se marchasen, ¿verdad? Pues sí, justo hice eso. ¿Cómo iba a saber que la cosa se complicaría tanto? De haberlo sabido, no lo habría hecho. Claro, cariño. Era imposible saber que la cosa se iba a complicar. Total, solo han secuestrado a una novia el día de su boda. Oye, tampoco seas exagerada. Ya podéis empezar a hablar. ¿Qué pasa? Rapidito. Nosotros llamamos a Varis. ¿Llamamos a Varis? Sí. Os diré lo que pasó. Cuando vimos cómo se comportaba Jemil con nuestra hermana, nos dio rabia. Por eso llamamos a Varis. Pero no sabíamos que iba a secuestrar a nuestra hermana. No puedo creerlo. En menudo líos habéis metido con lo pequeños que sois todavía. Así que lo de tus llantos cuando se estaban casando fue un paripé, ¿no? Solo queríais que Varis llegase a tiempo a la boda. Muy bonito. ¿Y si le pasa algo a Filiz? Varis jamás le haría daño. Sé que Varis quiere muchísimo a nuestra hermana. Y nuestra hermana lo quiere a él. Creo que nuestra hermana debería divorciarse de Jemil y casarse con Varis. Mira con lo que sale ahora. Pues sabed que vuestro querido Varis... Os voy a decir una cosa. Vuestra hermana se ha casado con Jemil porque no tenía más opción. Era lo único que podía hacer para sacaros de aquí. ¿Pero qué pasará si ahora Jemil dice que no quiere cuidar de todos vosotros? ¿Os queréis quedar aquí dentro toda la vida? ¿Eh? ¿Y por qué no nos habéis contado nada? ¿Qué habríais hecho si os lo hubiésemos contado? Pues no sé. Al menos quizá podríamos haber llegado a un acuerdo. Podríamos haberlo organizado antes de la boda. Haber hecho algo. ¿Qué significa eso, Rahmet? ¿Qué más? ¿En qué momento hubiera sido? Yo qué sé, Jemil. Ya no sé ni lo que digo. Menuda panda. Panda. Vale. Vale. Aquí tienes. Feliz. Feliz. ¿No piensas dirigirme la palabra? ¿Vale? Pues no me hables. Ni me mires a la cara. Ni digas mi nombre. Es mucho mejor que te cases con un tipo al que no quieres, ¿verdad? Aunque me quieras a mí. Al menos he hecho que reacciones. Qué bien. Yo no hablo con ladrones. Y menos con los que son unos mentirosos. ¿Tu vida no tiene tonos grises? No te entiendo. Que para ti todo tiene que ser blanco o negro. Voy a decirte algo. Lo que tienes es miedo. Mucho miedo. ¿Ah, sí? ¿Y de qué tengo tanto miedo? De quererme. Tu cabeza te dice una cosa y tu corazón lo contrario. Uno dice blanco y el otro negro. Da igual a cuál le haga caso. Me sigue doliendo. Lo sé. Lo sé. Lo sé. Dame las llaves. Tengo que irme. Phyllis, voy a hacerte una pregunta. ¿De verdad crees que voy a dártelas? ¿Cuánto tiempo piensas tenerme aquí retenida? Hasta que decidas divorciarte de ese tío. Tengo que recuperar a los niños, Varys. No me pienso divorciar. Bien. Me parece genial. Nos haremos viejos aquí. Keita. Pues nada. ¿No quieres el café? ¿Por dónde se abren estas ventanas? No lo sé. Seguro. Niños, avisadme inmediatamente si necesitáis algo, ¿vale? No me miréis así. Sigo muy enfadada con vosotros. Venga. No me puedo resistir. Tulay, si sabéis algo más de nuestra hermana, llamad. Sí, claro. Por supuesto. Os avisaremos si sabemos algo. Cuídame a los renacuejos. No te preocupes. Lo haré. Isma. Isma. Adiós. Isma. Mua. Hoy me gustaría dar un paseo a solas. No, venga, vámonos a casa, cielo. No, necesito liberar todo este estrés que siento. Daré un paseo y nos vemos luego. No. 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 Hola, Tulay. Hola, Tulay. Jailan. Buenos días. Buenos días. Menos mal que Kiraz me ha dicho que estabas aquí, si no, no te habría visto. Hoy teníamos un poco de prisa, por eso no te he avisado. Lo siento mucho, cariño. Ah, no pasa nada. Solo quería enseñarte esto, mira. ¿Ves? Ya sé atarme los cordones. Justo como tú me enseñaste. Muy bien, mi niña. Muy bien. Jailan, vamos ya. Tengo que irme a clase, va a empezar enseguida. ¿Volverás de visita? Pues claro que sí. Claro. Corre, ve. Hasta luego. Hasta luego. ¿Esa es la niña de la que me hablaste? Ajá. Pues es un encanto. ¿Qué buscas? ¿Me puedes decir qué buscas? Busco analgésicos. ¿Qué te duele? ¿De verdad me estás preguntando eso? Pues claro, ¿qué te duele? Me diste en la cabeza para secuestrarme. Deja que te ve. No hay nada que ver, me duele por dentro. Lo siento mucho. Lo siento mucho, Phyllis. De verdad. Intenté darte... con cuidado. No es normal que te duele tanto. No sé por qué será. ¿Darme con cuidado? Sí. Me alucino. Y no hay analgésicos. La próxima vez que golpes a alguien en la cabeza, asegúrate de tener analgésicos. Por cierto, acabo de caer en algo. Técnicamente, no te he secuestrado. Ah, ¿y qué es lo que has hecho? Rescatarte. Estás loco de remate. ¿Y qué más? Eres un plástico. ¿Qué más? Y un malcriado. Bien, ¿y qué más? El mundo no gira a tu alrededor. No puedes tener lo que quieras cuando quieras. Lo que hubo entre nosotros se ha acabado. ¡Entérate ya! Pues yo te digo que no se ha acabado. Entérate tú. ¿Vas a educarme a base de golpes en la cabeza? ¿Es tu nuevo método? Esto es emocionante. No te has tomado el café. ¿Quieres comer algo?